¡Qué! ¡Tranza, bandita! Estamos en otro episodio más de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo y esta vez, Rory, acompáñame. ¿Qué traza, mi poli? ¿Cómo estamos? Acompáñame. Vete acá también. ¿Quieres una foto? Ve nada más. Ve nada más. ¿Dónde estamos, mi Rory? ¡Pum! El Zócalo Capitalino. ¿Por qué? Porque venimos a grabarla fuera del libro. No, mamen. Fecha obligada para todos. en esta pinche ciudad. Vamos a ver el Rory y vamos a pasar nada bien chingón. Ven, carnal, nos tomamos la foto. Bien, bien, bien. Bueno, pensé que es el invitado, pero no es nada más que es un güey que me pide una foto. Sí, a huevo. Cámara, dale. ¡Suspe! ¡El Rory! ¡Por favor, gritan a por favor! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Eso es todo, mi tío Robert! Miren, flores de cepazuches. Pues ya estamos aquí, banda. Cada pinche año, el gobierno de la Ciudad de México organiza la Feria del Libro aquí en el Zócalo. Y es un evento donde vienen todas las pinches editoriales resididas en México. Cada año, hasta donde entiendo, invitan un país y no sé qué país sea el de esta edición para que vengan también sus editoriales. Seguramente nos vamos a encontrar muchos carnales. Aquí está vendiendo mi amigo el Tix, que ya lo hemos tenido en Esculpia en el Tiempo. El Camaleón, que también ya lo hemos tenido. Entonces, ahorita seguro a huevo nos los vamos a encontrar, porque ellos se dedican mucho a la cuestión literaria y de vender libros, tanto usados como de sus propios editoriales. ¡Vámonos, acompáñenme! ¿Es un poema, jefe, lo que estoy interpretando o qué es? ¿Es un poema lo que está usted diciendo o qué? ¡Ah, sí! Es que esta es la Feria del Libro. Estoy presente con todos ustedes. Estoy presente en donde está de todas las nuevecitas y muchísimas librerías. En las librerías. Un servidor a haber empezado las ojitos. Tan solo, tan solo de haber empezado las ojitos. Gracias por su apoyo de todos ustedes. Está la nuevecitas y muchísima librería de todos ustedes. Eso todo sirve a hacer. Gracias, gracias. Él dice que, pues no sé, creo que va a ganar el Nobel en algún momento. No sé qué dijo, pero pues aquí está. Dándole igual, divirtiéndose que igual que todos aquí en la Feria del Libro. Polis, ¿podemos hablar tantito? Sí, hermano. Pues nada más para preguntar cómo se están portando aquí en la Feria del Libro los ciudadanos, pues. Pues en general se están portando bien. Sí, no ha habido mucho robo de libros porque luego se les da, ¿eh? Pues sí. Andan robando libros, no, son tremendos. No, pues si otra se ha estado cuidando la mayor parte que se pueda. Pero pues esperemos que sea muy poco. Y ese señor que estaba gritando, ¿se les puede dejar de gritar, no? Tampoco es ningún delito. Sí, pues mientras no haya algún que insulte o que esté agrediendo a las personas, pues no hay ningún problema. Y su pareja, ¿por qué se fue? ¿Le da pena la cámara oficial? No, no, no. No le gusta. ¿No le gusta la cámara? Y ver la tele. ¿Tampoco? Ah, bueno, pues todo está, es congruente. Es congruente. Oiga, ¿y ha venido mucho extranjero? Pues bastante, un poco, sí. ¿Pero por qué si ni hablan español? ¿Qué quieren un libro así? No, pues no creo que vengan por la Feria del Libro. Ah, pues dicen a conocer el Zócalo, ¿no? A conocer el Zócalo. Y ya les tocó la feria. Y ya les tocó la feria. Oiga, ¿y qué le están haciendo a la catedral? Pues me parece que son remodelaciones por lo del sismo del 2017, ¿no? ¿Sufrió daños? ¿Ah, sí? ¿Sufrió daños y ahorita ya la están reparando? Porque sí se ve raro, ¿no? Yo me imagino. Yo me imagino. Tengo conocimiento. Nada más me pueden borrar ese video, por favor, ya que ellos no pueden dar ningún tipo de entrevista. Ah, pero no le dijeron nada mal hoy. Ah, pero pues es que la corporación no nos lo permite. Ok. Sí, nada más para... Ah, bien, no, no se sube. Por favor. No se preocupe, jefe, no se preocupe. Ándale, hasta luego. Mandita, esta es la carpa de una de mis editoriales favoritas. Es la editorial Colofón. Ellos manejan los libros de Anagrama y de muchos otros editoriales de las cuales yo soy muy, muy pinche fan. Ya encontramos una joyita, William Saroyan. Este era uno de los escritores favoritos de Bukowski, sobre todo porque en sus relatos escribía en primera persona y era el protagonista de varios de estos relatos. Estos relatos del joven Audaz sobre el trapecio volante no los conocía. Tienes poco tiempo que se editaron porque hace años, cuando yo era muy, muy, muy fanático de Bukowski, no se conseguían. Este sí me lo llevo. Banda, los de Colofón también traen esta editorial Herder que publica muchas cosas de filosofía. Me mama. Y ahorita traen varios de Bülchung Han, el filósofo que ahorita está de moda y que la verdad a mí en lo particular me mama. Mira, Rory, aquí están los de Anne Ernaux. Ernaux, Ernaux, no sé cómo se le diga exactamente. No sé, pero bueno, es la premia, no, a la verdad, 500 baros. Sí se cotizaron, sí se, sí subieron de precio con el Nobel, sí, sí subieron. Este es el Nobel 2022, pero bueno, que Dios los bendiga, ¿verdad? Hay muchas cosas, Rory, mira, te pensaba regalar este, pero dije, ¿para qué? Ni lo vas a leer. Este, hay cosas, hay cosas, mira, Sade, Sade, los 120 jornadas de Sodoma, 120 días de Sodoma, es una muy bonita edición de la obra de Sade. Sade hay que leerlo en algún momento, Banda, hay que leerlo en algún momento, esta es una edición muy, 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 muy bonita. A ver, uf, La Venue de las Pieles es un clásico de Leopold von Satcher Masoch, de él viene el término del masoquismo, de Sade es el término del sadismo y de Masoch el término del masoquismo. Este libro es muy, muy interesante, el de Las Venues de las Pieles, sí está, sí está bastante, bastante demencial. Bueno, vámonos, Rory, porque si no aquí se nos va a quedar todo el pinche dinero, ¿eh? Vámonos, jajale, padre. A ver, ven a saludar. Ven. Ven, estoy grabando, ven. Estimado, vivísimo, tío Rory. Mira, aquí está el, 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 ¿cuánto más estás, mi camas? Bien, bien, mira, tío Rory, qué bueno que viniste a la Feria de Libros, ¿eh? Ya veo que estás aquí con la sangre, las musas, con tus libros, ¿verdad? El, el, el camaleón tiene como, ¿cuántos libros llevas ya, güey? Solito son 38. No mames, 38 libros. 38 libros, güey. Pues sí, ensayo, cuento. Ya en antoloquías más de 50. Más de 50 antoloquías. No mames, 38 putos libros, güey. Sí, no, si levantas, si levantas un sillón, así. Órale. Órale, chingada madre. No, él escribe sobre todo de, diles, de vampiros. Vampiros, terror. Diles, lobo, enanos. Ahorita tenemos uno en especial donde hay un cameo de un güey, que no es este güey, ¿eh? Se llama Roger, para que no lo confunden con Robert. Pero ahí van a encontrar un capítulo donde se roban libros. Jajaja, no es cierto. En el que no es el sótano. No, sí, de verdad, hay cosas donde aparece el tío Robert. No digas en cuáles. No, ¿por qué? Para que lo descubran, cómpense todos. Ya descubran el tío Robert, ¿no? Sí, pero en los cincuenta y... Ya, y 20. ¿Ese de terror en Tlatelolco, tú lo escribiste? Sí, mira. Ahí está, zombies en Monterrey, miren. Terror en Tlatelolco, zombies en Monterrey. A ver, no sé, ¿no? De vampiros. Ah, man. Ahí está el de vampiros, miren. Órale. O sea, que hayas escrituras para que... El de... Me acuerdo mucho que escribiste uno de vampiros gays, ¿no? No, ese era tú. Ese sí era tú. Ese sí era el tío Robert, pero... Ese es el autor. Ah, claro. Esa es mis memorias. Hay mucho para dónde escoger, güey. ¿Qué te contactan? Que visiten, que vayan a la librería, estamos en la Colonia Roma, dentro de Garros, es Chihuahua 131. Chihuahua 131 dentro de Garros, que es una tienda de gatitos. De gatitos. Si les gustan los gatos, ¿les gusta ver gatos? Tío Robert, sí, ¿no? Pues fíjate que... Yo sé que tú prefieres acariciarlos. No, si les gustan los gatos, vayan, van a ser felices. Y nuestra librería se llama Avalon. Ahí van a encontrar novela gráfica. De hecho, yo ahí tengo también cositas y luego les contamos más cosas. Está el guión del tío Robert. ¿Tienes un guión mío? Tenemos el guión del tío Robert. Mamá mía. No es cierto. Es para que vayan. No, esos ya están bien. Yo tengo por ahí como unos 10, pero ahí los tengo guardados para que se queden. Ya ven, ahí está el tío Robert haciendo fortuna con ustedes. A ver, ya. Ya, porque si no nos vas a aventar una botella con meadas o algo así. Puede ser, puede ser. Órale, vamos a seguir dando la vuelta, a ver qué agarramos. Va, va. Ahora. Ay, pero mira quién se ve a lo lejos. Maestro, maestro Roberto Andrade, ¿cómo estás? Juanito V. Ay, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo tengo sin verte aquí? A la idesita. A la idesita, ¿cómo estás? Bien. Nos estamos grabando, ¿eh? Sí, todo. Por eso me volví. Ay, va. Soy penosa. No seas penosa. No puede haber escritores penosos. ¿Cómo es? ¿Cómo chingas? ¿Cuántos libros llevas ya, aidesita? 23 títulos. ¿23 libros? Bueno, ¿ustedes qué? ¿Se paran todas las mayas a escribir uno? ¿Qué chingas? Son siete años. 23 títulos en siete años. ¿Son tres libros por año? Tres, justamente. No manches. ¿Y tú, Juanito, ya tienes también publicado o no? Voy a publicar con Fadanelli. Ah, voy a publicar con Aidencilla, ¿verdad? Ya está el libro. Hice uno con Juanito Podrido. ¿Sí te acuerdas del Podrido? Sí, 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 ¿cómo no se me acuerda con Juanito Podrido? Hicimos una novela que se llama Nunca tuve nada. Órale, la pura banda underground, ¿eh? Déjenme saber que yo con esta banda rolaba un chingo. Este, y nos sentíamos pequeños bukowskis. ¿Tú, pequeño, ya qué era? Yo ya era pequeñillo, pero... Tú ya eras pequeño, ya. Si nunca fuiste... Nunca vas a ser un gran escritor, eso sí te lo puedo decir. Soy como Nelson Edel. Soy Nelson Edel. De las letras. Si miras el sótano, relájate un chingo. Seamos amigos. Ya pasó. Ya, fueran cosas de... De chamos. A ver, pásele, caballero. Ay, ya, ya. Vamos, vamos. Ya llegó el cabrón del sótano. A ver, a ver, me enseña su mochila, por favor. A ver si abre la camisa, por favor. Ábrela, por favor. ¿Cómo está, tío? Bien, está bien, muy chido. Ya veo que vinieron a poner aquí. ¿Tran ofertas o nada? Pues ofertitas, por ejemplo, en estas. Ya si le puedo recomendar algo chido, chido, serían las ofertitas de Random House que tenemos ahí enfrente. ¿Ah, traes cosas de Mondador y una oferta? Poquito, unas cuantas. Ahí hay unos autores buenarros por ahí. Ah, pues me va a dar una vuelquecita. Y las de aquí enfrente, más que nada juvenil, en 30%, pero tenemos de todo un poco. El Mojang, que es el premio Nobel de hace dos años, están en 100 baritos. Ah, órale. Están chidos esos. No, porque ya vimos los de Ani Arnoux, los subieron al doble. Están carísimos, sí. Pues el Nobel, el Nobel vende. El Nobel vende, tío. Va, voy a ir a comprar algo para que ya me perdonen los del sótano. Sí, sí, pásale. Ya, perdónenme. Bienvenido, ya, totalmente. Arso, chinga. Con tantas risas, ya, quedó perdonado todo, tío. Órale, qué chingón. Pásale, bienvenido, eh. Uno para que me perdone. Nos va el duelo. Dejemos. ¿Será acaso que puedo cerrar los ojos y verte en mi cama cobijando mis cabellos? ¿Cuidando de mis sueños y besando mi espalda? ¿Será acaso que puedas aprisionar mis piernas y sentir como antes se explora cada una de tus entrañas? La más profunda, la más cerca de tu alma. Ven. Bésame esta noche y hazme tuya. Y dejemos que el placer y la lujuria nos invada. Juliet, besa de... ¡Ah! ¡Ay, mi bebé! ¿Te deseas algo, amigo? A ver, ¿todo es de Sade? Sí. Lo tengo que poner este aquí, eh, con todo respeto. No, pues ponlo en otro lado, amigo. No, 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 no. Hola, que se escuche bien. Sí. A ver, pero uno acá, que esté acá poderoso. Hola, no, pues todos. Te voy a leer todo el libro, entonces. A ver. Muy bien. O sea, ¿quién es Juliet, Sade, tú? Claro. ¡Hala! Soy una de las mozas del Marqués. ¡Ay, caramba! Aquí la tienes, se me voy a todo color. Pues ya tienes unos siglos, a ver. Pero mira cómo me conservo, amigo. No, pues sí, sí. A poco no. La juventud, estos placeres. ¿Qué le pidieron a la vida? A ver, ¿cómo te llamas? Roberto Andrade, el tío Robert. El tío Robert. A ver. Es el dopero, amiga. ¡Ay! Es el dopero, amiga. Pero ella es poeta, amigo. Pero déjame ponerme así para que te lo dedique y todo. Ahí está. ¿El mío ya no? A ver, a mí también uno acá. ¿Uno acá? Uno acá, sabroso. Todos los voy a querer. A ver, tranquila, tranquila. Y ya se emocionó, amigo. No, no te pongas rojo, amigo. Tranquilo. Es que como tú eres de acá, de Musa, ¿le sabe? ¿Qué tanto me puedo separar de ti? Ay, pues no sé, dime tú. No, pues es que ahí va el chiste. ¿Qué tal si me lo quiero agraza? Dice que no y no y ves. No, a ver. Dice. Robert, dame tu mano. Estaré esperando que tus ojos cubran mi silueta debajo de las sábanas. Que tus dedos dibujen mis cabellos. Y que tus labios acaricien mi alma. Justo en el momento en el que empiecen a salir mis deseos. Y mis demonios se liberen. Mis pensamientos te invadan. Juguemos esta noche a dibujarnos cada uno de nuestros misterios. Juliet de Sade. Ay, sí, como que es. Es que sí se siente acá. Ah, pero compren el libro. ¿Dónde te pueden contactar? Tu Instagram o qué. ¿Dónde me pueden contactar? En la alcoba del tío Robert. Y en mi Facebook me encuentran como Ana Mendoza, Juliet de Sade. Y en la editorial de Alebrijes. Con el libro Memorias de una alcoba de Juliet de Sade. Ya se la saben, ya se la saben, maná. Cámaras. Vale, vale. Cuídate mucho, Juliet. Un beso donde quieras, ¿eh? Eso. Y se enoja usted. Pues bandita, otra vez que ha demostrado que la ciudad es más culta que yo. Más pinche leída. Más chingona, pues. Con esta bella postal de, miren, el Palacio Nacional. Ese cielo maravilloso azul que la verdad pocas veces se ve en la Ciudad de México. Y estos millares de personas que vivieron la Feria del Libro. Una feria que cita, pero de verdad, miles y miles de personas. Y se venden miles y miles de libros. Yo creo que ha de ser de las más grandes de Latinoamérica. Sobre todo al aire libre. No creo que haya una más grande de Latinoamérica al aire libre que esta. Divertidísimo. Llevamos la maleta llena. Nos gastamos un pinche varote, pero compartan para que yo pueda recuperar ese pinche varo. Cámara, banda, nos vemos la próxima semana en Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. ¡Vámonos!